El colectivo Castilla Moderna Sin Corrupción pidió a la municipalidad mejorar las condiciones de las cámaras de videovigilancia. Informaron que la mayoría estarían inoperativas para luchar contra la delincuencia. Totalmente disconforme se mostró el presidente del colectivo Castilla Moderna Sin Corrupción, Miguel Espinosa, respecto a una posible inoperancia de las videocámaras de seguridad que están a cargo de la Municipalidad Distrital de Castilla. Ante ello, el dirigente invocó al alcalde Walter Guerrero a gestionar el funcionamiento para beneficio de la población. Totalmente, pues es una inversión que ha salido, digamos, de los recursos de las arcas comunales y sin embargo no se puede estar con todo ese cuadro de esa sala inactiva prácticamente. Esa inversión no se puede estar ahí deteriorando, muy por lo contrario, usted tiene que activar, tiene que ver qué cosa pasó y por qué está así en esa situación. ¿No están funcionando? Es total, es total, totalmente, todo, todo el, se puede decir, la sala de videocámaras no funciona, o sea, está ahí prácticamente, es un elefante blanco. Para el dirigente Miguel Espinosa, la gestión del alcalde Walter Guerrero no estaría superando las expectativas de la población misma. Resaltó que es necesaria la contratación de funcionarios capacitados y con experiencia para empezar a asumir los retos que le competen en cuanto al desarrollo del distrito. El alcalde digital que es el presidente de Codicet, que por favor se preocupe, que genere, digamos, la tranquilidad de toda la sociedad civil, la ciudadanía castellana que la requiere. ¿Cómo es posible que hasta ahora existiendo, digamos, cámaras para el control ciudadano, no, la municipalidad lo tiene inactivo, ¿no? Entonces, es una honda preocupación que nosotros invocamos y desde ya lo denunciamos públicamente para que el alcalde distrital de Castilla proceda a corregir este gravísimo error que en estos momentos seguimos viviendo dentro de su gobierno de ocho meses que ya lleva aquí en el distrito. Finalmente, el presidente del colectivo Castilla Moderna sin Corrupción, Miguel Espinosa, indicó que sin el funcionamiento de estas videocámaras de seguridad en el distrito, es la población misma quien está a merced de la delincuencia en todos sus ámbitos. ¡Gracias!